Buenas gente, estamos en Dishonored 2, un nuevo capítulo y seguíamos en la mansión del tío este, que no recuerdo ahora mismo como se llama, Aramis Stilton. Ya en este capítulo supongo que saldré, ya vimos el ritual y todo lo que hicieron para despertar a Delilah. Y queda buscar runas por aquí, los talismanes y poco más queda ya aquí en la mansión. Maté a Stilton pero no me dieron ningún logro, luego eché para atrás y lo dejé cabo. No recuerdo si me dieron algún logro por eso, creo que no. Sé que hay un logro que me falta aquí en esta misión. Sí, me quedé aquí, que esto se estaba repitiendo no sé por qué. No me ven. ¿Por qué no me deja guardar la espada? No te escondes pero sé quién eres y de qué tiempo procedes. Has venido a presenciar mi regreso y algún día iré a por ti. Pero mírame a mí. Eh, monedilla. El vacío más allá del mundo es extraño. Jamás entenderé todo lo que he visto. Esto se repite constantemente, eh. Y a la que haya asistido. Hazlo ya. Estoy aquí. He vuelto. Del frío. De la eternidad. Está viva. Fotillo. Vale, yo creo que de aquí hay que irse porque esto se repite constantemente. ¿Qué me dice la misión que haga? ¿Habla con Aramis? No. Hablé con él en su día. No, hay que irse ya directamente. Tenemos talismán por allí. Y puede que sea lo único que queda. Vale, está en la planta de abajo. ¿Y esto? Vamos a desplegarlo a ver si hay guardias o algo. Bueno, hay que salir de aquí. Oye, ¿por qué no me deja? Yo he entrado por aquí, eh. Y no me deja salir. Lo mismo tengo que hacer algo aquí, no lo sé. O tengo que salir por otro lado. No creo. ¿Se habrá quedado bug esto? Creo que se ha podido quedar un poco bug. Por aquí no hay salidas. ¿Y con esto qué hago? En serio, no me dejas salir. Creo que esto se ha quedado pillado, eh. No puedo subir. Me da suda, yo lo que quiero es salir de aquí. Esto no hace nada. Sí, ya lo sé, pero... ¿En serio? Creo que voy a cargar un... Guardado atrás. Porque me parece que se ha quedado bug. Creo que se ha quedado bug. Así que vamos a ir para atrás. Porque no sé qué coño ha pasado aquí. Bueno, este es un minuto de diferencia. Vas a cargar este. Habrá que oír el ritual de nuevo. Esto es muy raro, tío. Lo mismo tengo que hacer algo. Y no lo sé. Salón de espiritismo. Calla, guarra. Calla, hija. Mire, patia. Podríamos enloquecer. Delaila es vuestra emperatriz por derecho. Se lo debéis. Delaila es más fuerte que antes. El duque y yo hemos oído su voz susurrante. Y ha llegado el momento. Así que a vuestras posiciones. Centraos en el vacío que hay tras el punto. Podéis sentir su poder. ¿Verdad? Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. Hazlo ya. Vamos, Delaila. Estoy aquí. He vuelto. Del frío. De la eternidad. Está viva. Ahí, la foto. A ver cuál queda mejor de las dos. Qué curioso. Parece que ha funcionado. Mi espíritu está a salvo ahora dentro de esta cosa. Luca, enciérralo bien. Pensaba que te perdíamos. Brianna, Luca, jamás os abandonaré. Calla. Espera. Te escondes, pero sé que tienes. ¿Y de qué tiempo procedes? Si miro así, no se ve, ¿no? Has venido a presenciar mi regreso. Y algún día iré a por ti. Estoy aquí, que me voy a ir. Mírame. Vale, a ver si no sigue bug esto. Vamos a pillar aquí monedillas. El vacío más allá del mundo es extraño. Jamás entenderé todo lo que he visto. ¿Qué es esto que está flotando aquí? Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. Esto sigue bug, ¿eh? Hazlo ya. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a mirarlo, porque lo mismo tengo que hacer algo. Se me hace muy raro. Si se ha quedado bug, puede que... Que este sea el final del juego, ¿eh? Vamos a mirar. Lo mismo hay que hacer algo. A ver, estamos en una grieta en la losa. Cuando te dirijas al estudio, ten cuidado, porque habrá guardias justo en la puerta delante. Tal, tal. De momento esto no me dice nada. De momento no veo, no veo que me digan nada, ¿eh? Lo mismo tengo que buscar otra salida, o yo qué sé. No pone nada, ¿eh? Así que lo que voy a hacer va a ser intentar salir de aquí. Claro, aquí no podía usar esto. Es que solo está esta puerta. Espérate. Esto no abre, coño. Esto no abre, y no puedo usarlo. A ver... Si me pone algo, macho. Es que sale la foto, pero claro, no te pone nada. Sale la foto, no te pone nada. Voy a ver si es un bug. Hay que acceder a la sala de rituales. Hay un botón para presionar y abrir la puerta desde dentro. Dice que hay un botón. ¿Y dónde está el botón? Vale, vamos a buscarlo. Un botón no... Imagino que estará cerca de la puerta. Coño. No lo había visto, tío. Su puta madre. Está encia yo, digo, esto que raro. Tenemos un talismán por ahí abajo. Creo que ya no queda nadie por aquí, ¿no? ¿Dónde está eso? La puta puerta, tío. Ven conmigo. Ven conmigo. Supongo que por aquí se puede. Segundo. Segundo. Vale. Es aleatoria. Vale. En teoría me lo pone aquí. Es decir, al perro había que quemarle. Que lo hice. Dos, tres, ocho. Dos. Tres, ocho. Talismán. A ver si es bueno. No sé lo que lleva. No, coño. ¿Cómo era? Era en sustituir. Sí. Ese no es. Ese tampoco es. Este tampoco. Creo que es este. No. ¿Cuál me ha dado? No me queda nada claro. Creo que voy a destruir. Voy a destruir algún talismán. Y crearé algún otro. Crear talismanes. Vamos a destruir. Este, por ejemplo. Este también. Tumba profunda. Este también. Estos creo que si los destruyo los pierdo para siempre. Vale. De todas formas, lo mismo me conviene. Porque no creo que los vaya a usar. Y consigo huesos de ballena. Vale. Este, como no lo voy a usar, lo quito. Creo una conmoción al impactar. Lo que afecta a los enemigos y objetos. Este tampoco lo voy a usar. Fuera. Que luchen a mi lado. Tampoco me interesa. Ese también. Luz tenue lo quitaré también. Este me gusta. Este no quiero destruirlo. Este también me gusta. Este sí lo quito. Y sombra veloz. Igual. Estos creo que los pierdo. O sea, todos los que quedan los pierdo, me parece. Si... ¿Y este? Menor capacidad bajo el agua. Oye, este rojo lo llevo equipado. No, no sé por qué no lo llevo equipado. Vale, vamos a crear uno. Con... Los que están aquí en rojo son que ya llevo el este equipado. Sombra veloz. Mareo de reubicación. Este de robusto... No, es que el de robusto realmente me da igual, ¿eh? A ver cuál puedo poner. Con la comida. Es que recuperar la salud me da igual. Venga, ese de los sabuesos. Y este. A ver... La corrupción que tiene. Es más difícil ganar los combates de espada. Bueno. En teoría, en caos... Tengo 50 huesos de ballena, ¿eh? Vamos a hacer otro. Velocidad de nado. Este de las ratas mismo. El de la salud... Por poner alguno, ¿eh? Y este de... De robusto. Mira, este no ha salido corrupto. Vale. Pues vamos a equiparnos. A ver qué llevo. Ah, pues mira, este lo tenía puesto. Creados. El 3. Y el 4. Puedo llevar dos más. Bueno, este de virotes me da un poco igual. Así mismo. F5. ¿Cuántos tengo creados por mí? Es que hay un logro de... Crea 10. Tengo 1, 2, 3, 4. Vale. Hay un extraño poder en este lugar. Eh... Yo he entrado por... ¿Dónde está la puerta por la que he entrado, tío? Bueno, en la puerta. No es una puerta. Era por aquí, ¿no? De frente. No me jodas. ¿Había un hueco? Eh, dardos. ¿Por dónde cojones he entrado yo? Era por aquí, en frente, ¿no? Hostia, que me he perdido. Ah, vale. Por la puerta. Pensé que había entrado por el hueco ese de ahí abajo. F5. Vale. Eh, creo que no quedan... Runas, talismanes, ni nada. Aquí hay más que corrupción y dolor. Aquí también... Hay bondad. Diría que está todo mirado, ¿eh? Diría que está todo. Vale. Esto sí que me queda. Eso me da en un logro. Y creo que hay un guardia ahí arriba, ¿eh? No, coño. No está. No hace nada, ¿eh? Se supone que esto tiene que haber una rampa para subir, que lo he visto yo. Pero es totalmente distinto. Sé que hay una forma de subir ahí. No veo ningún sitio más para disparar, ¿eh? Tampoco puedo disparar a Royolo porque tengo dos virotes. Qué raro, ¿no? Destino bloqueado. No voy a poder subir de ninguna forma, ¿eh? Si fuera por la tubería... Pero claro, como cojones llego a la tubería. Para eso llego ahí. Que es lo mismo. ¿Qué coño hay aquí? No será en el balcón, ¿no? No, está por aquí. Está por aquí. Coño, que hay dos. Eh, ¿no estabas trabajando en otra excavación? Son trabajadores. ¡Aléjate! ¡Vamos! No te... Los dos pa'l suelo. Vale, vamos a mirar esto. Aquí hay un logro. Espérate, lo mismo puedo subir. Espérate, ¿qué pasa si me subo aquí a esta mesa? Que luego me caigo al suelo. No veo nada. Va a ser... Claro, por aquí trepando es imposible, ¿no? No, no, por ahí no te puede. Pues yo lo vi en un vídeo esto. Disparó donde yo he disparado. Esto se quedaba así. Y luego esto hacía como una especie de rampa o algo. Lo mismo tenía que hacerlo en un pasado anterior o algo. Vámonos de aquí. Hay más gente, ¿eh? Porque acabo de oír hablar. Todo esto yo lo he mirado, ¿no? Yo voy limpiando de todas formas. Aunque no creo que haya nada ya, ¿eh? Si no hay runas, no hay talismanes, como mucho o algo de pasta. Cuadros creo que no había más. Coge la moneda, tío. La mina no me deja. Hace tiempo que no veo un mercado negro, ¿eh? Estaría bien pasarse por uno. ¿Cómo voy de dinero? Eso me salía abajo, no sé dónde. Tengo siete runas, ¿eh? Podría poner esto. De hipnosis. Sí, voy a ponerlo. Invoca un espíritu para cautivar a humanos o sabuesos. Esto es algo así tipo posesión, imagino, ¿no? Hipnosis. Bueno, aquí de momento no puedo usar poderes. Vámonos. Tenemos dos ahí bardiendo. Y así no tenemos... Ah, mira, tenemos un guardia ahí. Vamos a por el guardia. Ah, que se le ha cargado. Se le ha cargado, sí. Hostia, no contaba con un perrete, ¿eh? No contaba con el puto perro. Como los perros suelen estar cuando está todo vacío. Que solo están ellos. Vale, hemos dicho... No hay doncella. ¿Está esta sola? No, hay otra allí en la esquina. Podría irme ya, pero... Voy a limpiar, ¿eh? Al perro lo mismo me lo cargo. Vale, a ver dónde está la doncella. La doncella está aquí. Aquí hay un guardia. Y hay un perro ahí. Voy a subir por aquí. Creo que voy a cargarme el perro y luego ya limpio. Toma por culo el perro, tío. Hay otro perro. No. Ya está. Me quito los perros, tío, porque es que son muy pesados. Y no puedes dejar los caos. Son tiempos extraños y difíciles. Hay que... Oye, te estoy cogiendo, cabrón. Yo ya os digo que no mato, excepto perros. Oye, estaba por aquí, ¿no? Ah, vale, que está aquí delante. No la veía. Hola. A ver si te snookas hay que caer. No. Coño, que hay un guardia aquí. No te había visto, cabrón. Cómo te escondes, ¿eh? Dinerillo. No he mirado al final cuánto dinero tenía. A ver cómo se mira esto del dinero. Misión. ¿Dónde coño pone el dinero que tengo? Tiene que ser aquí en misión. Vistas. Objetos. Aquí, objetos. 3.264. Hombre, con 3.000 tengo para bastante, ¿eh? Y seguro que me dejo monedas. Pero no me voy a poner ahí a rebuscar monedas. Me doy una pereza. Ya os digo que esto es muy... ¿Qué coño ha pasado? Es muy a lo speedrun, ¿sabes? O sea... Bueno, speedrun tampoco. Más bien es... A lo rápido. Chaos reducido, pero rápido. Porque... No sé dónde me salen, no sé nada. Es como una primera toma de contacto, más bien. Luego ya, cuando me conozca el juego, lo mismo lo vuelvo a resubir en Chaos reducido. En Chaos elevado seguro que lo voy a subir. Chaos reducido no lo sé. Si lo subiré de nuevo. Supongo que sí. Pero ya haciéndolo todo reducido. Sin matar a nadie. E intentando que no me vean ni una sola vez. ¿Qué? ¿Qué coño pasa? El vacío. Forastero, hijo de puta. Qué susto me has dado. Mira alrededor. Mira alrededor. Una isla que se derrumba en los mismos límites del vacío. Pero esta es especial. Es el lugar donde me cortaron la garganta. Hace cuatro mil años. Aquí es donde acabó mi vida. Aquí es donde me empezó de nuevo. Es donde me hicieron. Esta parte del vacío parece antigua. ¿Qué isla? Yo no. Aquí no veo ninguna puta isla. Hasta el final. Pensé que encontraría una forma de escapar. Luché. Pero las cuerdas solo me abrían la piel. Así que me rendí. Y entonces el cuchillote con mi garganta. Y supe que había esperado demasiado. ¿Dónde coño estás? La sangre corrió. Y me convertí en un dios. ¿Y quién te hizo eso? Ahora conoces el secreto de Delilah. Al final de sus días desapareció en el vacío. Donde debía perderse para siempre. Pero su voluntad y astucia no tienen rival. Encontró este sitio. La isla del vacío. Donde me convertí en lo que soy. Y es lo que ella quiere, ¿no? La cambió. Y descubrió la forma de extraer. El poder de este lugar. Ahora Delilah. Forma parte de mí. Y no me gusta. Entiendo. Bueno, ha dado un lagazo ahí. ¿Y toda esta gente quién es? No me deja subir. No me puedo poner ahí yo para ritual o algo. No, no te deja. Ritual de Delilah. ¿Otra vez? Hay que reconocérselo a Delilah. Si arrancó un trozo de sí misma y lo escondió en algo hecho de huesos. Se convirtió en un... Eh, ¿por qué te has callado? Si quieres matar a Delilah, tendrás que buscar su espíritu y devolvérselo. Estaba en la estatua esa, ha dicho. Pero lo que vendrá después, quizás sea lo más difícil que tengas que hacer jamás. Vale. Su espíritu estaba aquí, eh. La cuestión es dónde está esa estatua. El mundo encierra más misterios de lo que he imaginado. Se corta muchas veces cuando hablan. No sé por qué. Bueno, ahora habrá que salir del barrio este. Y volver al barco, supongo. Por lo que sé, quedan dos misiones más. Que pueden ser varios capítulos, obviamente. Ahora debo ver de nuevo a Sokolov en el esquife. Vale. Tras un día muy extraño. Vamos a ir a ver a Sokolov. Aquí hay gente, eh. Ah, pero son civiles. A ver si tenemos algo nuevo por aquí. Eh, mira, tenemos dos talismanes y una runa. Talismán, alimento líquido. ¿Esto qué hace? Alimento líquido. O sea, solo puedo comer purés o algo. O sopas. Al beber de una fuente se recupera salud. Ya os digo que yo en K-Reducido, como no me pego, no pierdo salud. Pues esto hay que mirarlo bien, eh. Porque puede que haya respawneado cosas. Eh, ya puedo usar magia. Vamos a probar el nuevo poder este. Lo que pasa es que... Domino no es. Coño. A ver dónde lo puedo... Joder. Eres alguien que entiende lo que significa trabajar en las minas. A ver, ¿cuál era? Era este. Lo voy a poner en el... A ver, hay que hacer reorganización aquí, eh. Dar dos anestésicos... Al uno. Que son los únicos que voy a usar. A ver, tú ponte ahí en el uno. Y aquí en el dos ponemos la hipnosis. ¿Qué hace eso? No sé lo que hace. Vamos a leerlo bien. Ignosis crea una entidad del vacío que cautiva a los humanos, a los abuesos... Y luego elimina su memoria a corto plazo. Vale, es para distraerlos, ¿no? Se quedan medio imbéciles. Lucía Pastor. Lucía Pastor, ¿verdad? Vamos a hablar con ella. Es muy de agradecer que ayudes a la gente de por aquí. Teniendo en cuenta quién eres, no sé si sentirme honrada de que me reconozcas... O insultarte por apoyar al duque mientras arroja su mierda sobre ser conos. ¿Y quién crees que soy? No soy idiota. Tengan razón o no los periódicos y los carteles del... Porque tenía nombre raro, ¿eh? Que si no le iba a dejar cao. Y espero que hayas venido a acabar con la tiranía de Luca Avele. Eso he venido. De todas formas, no nos hemos quedado esperando a que vinieras a arreglar tu estropicio. Parece que tienes un plan. No, todavía no es nada concreto. Pero creo que el duque caerá en algún momento. Solo puedo decirte que cuando vayas al gran palacio... Recuerdes que no todo el mundo es tu amigo. Ahí vamos a ir ahora, ¿eh? Confía en tu propio juicio. Muy bien. Intentaré recordarlo. No todo el mundo es mi enemigo, vale. En cualquier caso, buena suerte. Todavía existe la posibilidad de hacer algo nuevo aquí en Karnaca. Algo al servicio de todos. No solo de un cabrón ambicioso con un título. Vale, ¿de qué me sirve a mí esto? Bueno, deciros que el poder no termina de convencerme, ¿eh? Esperaba bastante más. Esperaba bastante más del poder. A lo mejor es que no sé usarlo bien. Oye, no hemos visto la casa de Corvo, ¿eh? No he visto la casa de Corvo. A lo mejor no es en este capítulo, pero... Tenemos una runa aquí arriba. Coño, sube. Runa. Dardos. Perfecto. Eh. ¿No puedo o qué? Qué putada, tío. Eh, no sé si había un mercado negro por aquí. No me suena. Pero estaría bien buscarlo. Tenemos un talismán allí. ¿Cómo se llamaba? Lucía Pastor. Se supone que pronto hablará con Stilton sobre nuevas reglas de seguridad en las minas. Y sobre reducir las horas de las minas que trabajan ahí abajo. ¿Y qué le importa eso a Pastor? No es de los nuestros. A ver si por arriba. Se rumorea que estaba enamorada de un minero. Alguien que murió en un accidente. Dicen que su cuerpo sigue bajo la montaña. Enterrar plata. No, desde ahí no llego. Puedo usar el poder, eh, pero... Bueno, si Stilton le hace caso a ella, en vez de a las estupideces que llegan del gran palacio, no pienso quejarme. Callaos ya, pesaos. Que me tengo que concentrar. Coño, que no sube, tío. Ahora. No me deja subir, eh. Ese talismán es mío. A ver, vamos aquí. Y estaba ahí, ¿no? ¿Dónde coño está? Vale, está allí. Sí, pues entonces subimos por aquí arriba. Esto me viene muy bien. Eh, ¿puedo usar aquí el... El chisme este todavía? Me da que no, ¿no? Juraría que esta puerta antes estaba abierta, eh. Qué raro. Tiene que haber alguna forma de entrar ahí, eh. ¿Por qué te tapas la cara? Ah, vale, digo, estoy consciente. ¿El polvo? Sí, eh, para eso. ¿Cómo coño entro ahí? Este lugar sería diferente si yo no hubiera pasado por el mundo. Ah, coño, que está aquí. Pensé que tenía que entrar ahí abajo, macho. Brazos fuertes. Este es el mejor de todos. Oh, alfixias a los enemigos un poco más rápido. Ese es clave. Para mí el mejor talismán del juego en caos reducido. Mira, vamos a probarlo. ¿Ves? Ahora va bastante más rápido. ¿Qué coño un cadáver? Que están inconscientes. Va rápido, pero en el Dishonored 1 iba bastante más rápido, eh. Y va toda hostia. Pues a lo mejor no se la pago, fíjate. ¿A quién va a quejarse? Esta gente no me molesta, pero bueno. Vale, tenemos otro talismán. Supongo que ya bajando por aquí, ¿no? Quizá nadie más se dé cuenta, pero las cosas han cambiado para mejor. Ojalá haya algún mercado negro por aquí, tío. Es que no recuerdo si lo había. Vale, ese talismán está allí. Extracción oscura. A ver esto qué hace. Con los asesinatos, con pasos sombríos, se recuperan parte de salud. Nah, no me interesa. Ahí está Sokolov. No hay mercado aquí, eh. Vale, gente. Pues vamos a dejar por aquí el capítulo antes de irnos. Y espero no dejarme nada. Si veo que me dejo algo, volveré fuera de grabación, lo pillaré. Si es algo importante, claro. Si no, no. Pues nada, lo dicho. Dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!